Interesante el planteamiento del diálogo, yo siempre también estoy a favor del diálogo, pero la verdad que le debo reconocer que le he ido perdiendo sentido de necesidad en este momento porque le pregunto, ¿diálogo entre quiénes? ¿Diálogo sobre qué? ¿Cómo armamos un diálogo para salir de esta crisis? ¿Entre quiénes conversar? ¿Hay interlocutores en el lado del gobierno? ¿Hay en otro lado quiénes son? ¿De qué se habla? ¿De la renuncia de Bolina Boluarte? ¿Es el diálogo realmente una salida o es un recurso? Bueno, el diálogo es la vía que va a iniciar, que va a destrabar este proceso. Ciertamente, el Perú tiene problemas muy delicados, graves. Parte o gran parte de la protesta social de la región sur tiene que ver con una realidad que no ha sido solucionada. Problema de salud, carencia de agua potable, un sistema de seguridad social que no protege, es decir, hay una justificación. Ahora, lo que debemos preguntarnos es ¿por qué ello? ¿Por qué en este momento que el Estado tiene recursos económicos, cuenta con programas para solucionar técnicamente estos problemas, no se solucionan? Y lo curioso del caso es que en el sur, paradójicamente, donde se ataca fundamentalmente a la extrema derecha, al neoliberalismo, etc., han sido regiones gobernadas por movimientos locales o partidos de izquierda. La extrema derecha, que yo recuerdo, no ha gobernado Puno. Que yo tenga memoria, no ha gobernado el Cusco. Y tampoco Arequipa. Entonces, creo que en un contexto como este, es importante sincerar las cosas, hablar y debatir usando la verdad, no la mentira, ni falsificar los hechos acontecidos. Si en democracia no somos capaces de debatir, de intercambiar ideas en base a una realidad objetiva, ciertamente eso nos conduce a un contexto o coyuntura como el que estamos atravesando. Y no es mejor dialogar con los hechos, digamos, avanzar. En el Congreso tienen que tomar una decisión de cuándo se acaba el show. ¿Cómo presionar para eso? ¿Puede la renuncia de Dina Boluarte ser una manera de catalizar la salida a esta crisis? ¿Usted cree que Dina Boluarte debería seguir en el cargo, renunciar para presionarla al Congreso? ¿Cómo usted ve la situación de la presidenta? A ver, desde que asumió la presidencia de la República, fundamentalmente un sector de la izquierda radical, no solamente quiere la renuncia de Dina Boluarte, quiere el rompimiento del orden constitucional. Por esa razón, por esa razón impulsan una iniciativa como el pedido de la Asamblea Constituyente, y sin duda alguna, Augusto, es una iniciativa golpista. No te puedes tirar abajo una Constitución violando el procedimiento que establece la propia Constitución para su reforma. Y parece que es algo que no quiere entender la izquierda.